Este es el estado en el que se encuentra el inmueble de la familia Molina Chapi. Esto luego de que el 31 de diciembre, apenas tres horas antes de finalizar el año, parte de esta infraestructura se vino abajo debido a la erosión del talud en la quebrada del río Monjas. Hubo un estruendo, o sea, no se fue de golpe así todo. Primero una parte y luego otra parte, desde las nueve de la noche hasta las tres de la mañana. Yo estaba sola prácticamente y el miedo, tuvimos que salir corriendo para la calle. Desde hace 38 años la familia Molina Chapi vive en este lugar. Ahí han adecuado este espacio para un taller de carpintería, oficio que es el sustento de este hogar y que hoy parte de sus sueños se fueron con la erosión del talud. Y esto nos ha costado toda nuestra vida, los ahorros de nuestra vida. A estas alturas, ¿dónde vamos a trabajar? ¿De qué vamos a vivir? Eso no ve, no son humanos las autoridades. Aseguran que han pasado varias administraciones municipales y nadie se hace cargo del problema, que no solo afecta a esta familia, más bien a todas las viviendas que están al borde de esta quebrada, en el sector del señor El Árbol, parroquia de San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito. Nosotros dijimos a las autoridades que íbamos a hacer por nuestra cuenta, poníamos nosotros todo lo que era maquinaria, o sea, toda la plata. Pero dijeron que no, que ellos hacían. Después ni hacen ni dejan hacer. Lo primero que dijeron, si es que queremos hacer, tenemos que pagar una multa. Lo que debería ser una reunión familiar para dar la bienvenida al año nuevo. En realidad para esta familia se convirtió en una noche de pánico. Y agregan que esta vez no llamaron a ninguna entidad para pedir auxilio, por simples razones. Prácticamente de nada. Lo que han hecho es venir a las autoridades del municipio, todo el mundo. ¿Qué apoyo tenemos de las autoridades municipales? Y esto tenemos escrituras, pagamos impuestos prediales, todo tenemos nosotros al día. La familia tuvo que abandonar el lugar por temas de seguridad. Además buscamos la versión de las autoridades del municipio de Quito. Pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.